Y específicamente aquí en el Valle ya se nota la presencia de militares. Han reforzado puntos de entrada como Roma, Río Grande, Progreso y Dona. Van a instalar barreras vehiculares, cercas y alambres de púas. Esperan que su misión termine en las siguientes semanas. Personal del Departamento de Defensa además trabaja en cerca de 150 sistemas de cámaras de vigilancia en la frontera con el propósito de responder a las crisis migratorias hasta el mes de septiembre.